Cules, hoy es un día muy triste. Arnau Tenas, un culé de corazón y un gran portero, se nos va gratis al PSG de Luis Enrique. ¿Cómo me jode que un portero así se nos vaya y más gratis? En este caso, el club lo ha hecho fatal. Desde aquí Arnau, desearte muchísima suerte, seguro que lo vas a petar. Y ojalá algún día puedas volver a tu casa, ya sabes que aquí eres bienvenido.